Secuestran cargamento en el barrio de Flores, el operativo supervisado por el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Se realizó en la calle Ramón Falcón, 2745, de ese barrio de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, donde los efectivos policiales también detuvieron a varios sospechosos. Además, los delincuentes tenían en su poder más de un millón de dólares falsos, según confirmó el Ministerio de Seguridad. En el segundo secuestro de una cantidad de droga importante en el país, ya que ayer, recordemos, habían secuestrado 250 kilos de cocaína en la provincia de Salta. En aquel operativo también se desbarató una banda que tenía como finalidad comercializar la cocaína en la ciudad de Rosario. Hace instantes, esto decía el Secretario de Seguridad, una vez concluido este operativo. Hoy, el 23 y el 24, es un día donde los narcotraficantes piensan que los controles federales están relajados y intentan hacer importantes movimientos de droga, lo veníamos siguiendo. Así como ayer en Salta detuvimos una banda también con 200 kilos de cocaína que intentaba atravesar el país en el día de hoy, nos enteramos que esta droga que estaba aquí, que estábamos vigilándola, podía ser producto de un enfrentamiento entre dos bandas de narcocriminales, así que se decidió actuar rápidamente. Se secuestró 230 kilos de droga de cocaína de máxima pureza y un millón y medio de dólares que en principio serían falsos, apócrifos, que son por lo general, se investigará el juez y tiene que ver con los dólares falsos que habitualmente se venden en las cuevas financieras. Así que una muy importante investigación, 23 de diciembre, tenemos una mala noticia para los narcotraficantes, nosotros seguimos trabajando Navidad, Año Nuevo. Hasta el momento solamente podemos dar la información que tenemos los tres detenidos que estaban en este momento haciendo la transacción. Obviamente que el juez está liberando diferentes órdenes de allanamiento. Ustedes habrán visto que la droga estaba en un taxi o casualidad de nacionalidad peruana a su titular. Así que el juez está trabajando en su juzgado, liberando las diferentes órdenes de allanamiento y seguramente en el transcurso del día de hoy va a haber mucho más detenidos.